¡Hola Angels! ¿Por qué elegir Beauty Angels? ¡Buena pregunta! Durante nuestros primeros dos años de entrenadores, trabajamos para una academia serbia. Yo fui la primera máster de esta técnica en Latinoamérica. Nos tocó introducir la técnica y tropicalizarla para el mercado latino. Al ser Europa su principal territorio, nosotros quedábamos fuera de la innovación en técnica y en productos. Todo sigue diseñado para los europeos. Así que pensamos que era el momento de hacer una academia. No solo con una técnica y productos hechos para nuestras pieles, sino que comprendiera nuestro calor humano, nuestras necesidades. Los latinos somos personas amorosas y cálidas. Nos encanta ayudar a otros y compartir toda nuestra experiencia. Y es así como fundamos Beauty Angels Latinoamérica. Un ángel nunca te abandona. En menos de dos años, estamos por todo el mundo logrando que nuestra certificación tenga un reconocimiento internacional. Eso se logra cuando alcanzas los estándares más altos de calidad en el mercado. Nos exigimos cada día. Ramsés un día me dijo, tendremos el Harvard de las cejas. Y hoy veo con emoción que lo hemos logrado. Si quieres ser uno de los mejores, primero tienes que ser un Beauty Angel. ¿Estás lista? ¡Contáctanos!